¿Te vas a ir Ghost? ¿O nos vamos a atacar con Sniper? Con Sniper ¿Te parece con Sniper? Está bueno, entonces agarre las balas que hayas tirado Hola, ¿qué fue? ¡Hola, verga! Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo Me equivoqué No pasa nada, todos nos equivocamos, Rafa Ahí hay un vato ¿Lo bajé? Me la mame No, no lo veo Está allá donde estábamos Acá Tadera Estaba No, no lo veo No, no lo veo